En este video les traigo un caso que sin duda marcó la historia ya que esta fue una casa humana que le costó al FBI 80 millones de dólares de la actualidad, le tomó 17 años siquiera saber quién estaba detrás de todo esto y pese a todo este esfuerzo, quien realmente unió las piezas del rompecabezas para resolver este caso, ni siquiera trabajaba en la policía. El Unabomber fue un criminal que mantuvo bajo azote a todo Estados Unidos durante casi dos décadas. Sus explosivos cada vez eran más sofisticados y podían estar en cualquier lugar, como estacionamientos, universidades, aviones comerciales e incluso en el buzón del correo de cualquier civil. Ojo, por el título y por lo que siempre han dicho los medios, puede llegar a pensar que los del FBI en este caso sometieron al Unabomber y que fueron unos completos genios, pero como vas a ver en este video, y yo también pienso así, el Unabomber no solamente humilló a los del FBI, sino que los abofeteó así, pero bueno, tú al finalizar el video puedes pensar contrario a mí, toda opinión se acepta, igual a continuación vas a ver qué pasó realmente en esta historia. Hey qué tal, yo soy Fusgo y este es el caso de Unabomber. Tidor John Kaczynski, quien a partir de ahora llamaremos Ted, nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois. Se creó con sus padres que eran una familia de ascendencia polaca de clase obrera. No les faltaba nada, pero tampoco les sobraba. Ted también tenía un hermano 7 años menor que él, llamado David. Y ya te aviso que este niño se convertirá en un picante y será una de las personas más importantes de esta historia, pero ahora no pinta nada porque es un bebé y no sabe hablar todavía. Sus padres decían que Ted era un niño común, sonreía constantemente y jugaba con los demás, hasta que pasó un evento muy extraño. A Ted le empezaron a salir marcas rojas en todo el cuerpo y estas venían acompañadas de una picazón muy molesta. Así que sus padres lo llevaron al hospital y ni los mismos médicos sabían qué enfermedad era la que tenía. Wanda, la madre de Ted, dijo que la única opción que le plantearon para curar a su hijo fue dejarlo en el hospital y ella accedió pensando que solo iba a ser un par de noches en la que lo iban a dejar ahí. Pero al día siguiente, cuando fue al hospital para ver a su hijo, no se lo permitieron. Le respondían con cosas del tipo, mira, no queremos padres estorbando, tenemos trabajo que hacer y su hijo se tiene que curar, así que manténganse alejados. Llegaron a un punto de que solo le permitían a los padres de Ted visitarlo dos veces a la semana por solo dos horas. Ya saben que para cualquier persona es duro estar completamente aislado en un hospital durante horas, pero para un niño que apenas está conociendo el mundo puede ser algo que le persiga por el resto de su vida. La familia de Ted tampoco dio muchos detalles, pero se cree que pasó así en aislamiento unos dos meses y cuando por fin volvió a casa ya no era el mismo. Ahora no sonreía tanto como antes y no miraba absolutamente a nadie a los ojos. Pero con el pasar de los meses pasó algo que opacó por completo esta situación y es que la inteligencia de Ted se empezó a destacar muchísimo por encima de la de sus compañeros de clase, tanto así que se saltó sexto y undécimo grado. Y pese a que lo avanzaban de grado, le tenían que enseñar matemáticas aún más avanzadas, ya que era un fuera de serie en esta materia. De esta manera Ted a los 15 años logró graduarse de la secundaria. En un examen de cociente intelectual obtuvo una puntuación de 167. Era tan bueno que logró obtener una beca para estudiar en Harvard, todo el mundo estaba muy orgulloso de él y lo ponían como un ejemplo. Pero Ted durante estos años no pudo hacer ningún amigo. En varias ocasiones era objeto de burlas y parecía que se bloqueaba en cualquier situación social. Pero el niño sacaba buenas notas, así que nada de qué preocuparse, ¿verdad? Se pensaba que ahora como Ted iba a compartir más tiempo con cerebritos, ya que estudiaba en Harvard iba a poder hacer más amigos, ya que era probable que estos chicos pues compartieran cosas en común con él. Pero no, no solo no seguía sin hacer amigos, sino que desafortunadamente, sin quererlo, se vio involucrado en uno de los proyectos más inhumanos de los últimos tiempos, el proyecto MKUltra. El problema con las historias sucedidas en esta época es que por ese entonces los grupos con poder podían ocultar cualquier escándalo relacionado con ellos. No digo que no lo puedan hacer ahora, pero con la llegada de internet es más difícil y probablemente alguno estará pensando que estoy aquí inventándome una teoría, y eso era lo mismo que se pensaba sobre quienes por ese tiempo decían que la CIA experimentaba con humanos, cosa que ahora está confirmada, pero el decirlo sigue siendo tabú, y por ese tiempo Ted y otros alumnos más formaron parte del proyecto MKUltra. Este es el nombre de un programa secreto e ilegal creado por la CIA para la experimentación con seres humanos. Esto da para otro video, y si te interesa saber hasta qué punto llegó este experimento, házmelo saber en los comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas ese video. En resumen, este proyecto busca la forma de obtener control mental sobre humanos, ya sea con interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al objetivo y forzarlo a confesar con técnicas de control mental. Que se sepa, Ted participó en dos de estos experimentos, y para participar en esto no es que te preguntaban, oye, ¿quieres participar en un experimento de control mental donde sometemos con distintas torturas a los sujetos para debilitarlos mentalmente y así poder usar su mente a nuestra voluntad? Pues no. Lo que hicieron fue ordenarle a Ted y a 21 estudiantes más hacer un ensayo con sus filosofías personales. Intuyo que Ted por ese tiempo estaba formando una filosofía con unas bases parecidas a las que tendría cierto personaje que vas a ver más adelante, y algo que capaz le jodió al cerebro es que una vez le enviaba este ensayo al psicólogo Henry Murray, que era el que llevaba a cabo este experimento, él llevaba a una habitación aislada a la persona que escribió dicho ensayo, y durante horas insultaba la filosofía del sujeto. Tu filosofía abarca todo tu mundo, por eso ésta la veían como una forma efectiva para destruir psicológicamente a estos estudiantes. También por ese tiempo, en el proyecto MKUltra era muy común que se experimentara con LSD en los sujetos de prueba, pues se creía que esta sustancia facilitaba el control mental, y se estima que Ted participó alrededor de 200 horas en estos experimentos. Ahora, ¿por qué de estos 22 estudiantes Ted fue el único que se convirtió en cierto personaje? Pues no hay nada como tal que te haga ser un criminal, hay gente más o menos propensa a hacerlo, pero este chico acarreaba una vida muy solitaria y no era una soledad común. De niño fue separado de sus padres, nunca hizo amigos, y ahora fue sometido a estos experimentos cuando tan solo tenía 16 años, y estos experimentos se realizaron justo de 1958 a 1962, exactamente los mismos años que Ted estudió en Harvard. En 1962, Ted obtuvo su título en matemáticas en Harvard, y después de eso nunca volvió a esa universidad. Luego hizo su doctorado en la Universidad de Michigan, Ted, obteniéndolo en 1967, así que con tan solo 25 años, Ted había completado su educación superior. Era un orgullo para su familia, y ahora empezaría su carrera laboral, convirtiéndose en el asistente de profesor más joven en la historia de la Universidad de Berkeley, en California. Era una rareza total, pero lo más raro fue que en dos años, sin explicación alguna, Ted renunció. Un año y medio después, en 1971, Ted, con el dinero que había ahorrado, compró un terreno en un bosque en las afueras de Lincoln, Montana, donde construyó una cabaña que se convertiría en su nuevo hogar. Esto le permitiría con poco dinero vivir aislado de la sociedad, e iba a tener lo que a su parecer era el estilo de vida que debía tener todo ser humano. No tenía electricidad, y tampoco sistema de aguas. Sembraba y cazaba su propia comida, cosa que en su mente parecía como una fantasía, pero por cómo actuaría más adelante, pareciera que tener que hacer eso todos los días en completo aislamiento no era lo que le hacía más feliz. Ted tenía una bicicleta con la cual iba una librería cercana en la que se empapaba de conocimiento leyendo un montón de libros. Muchos de estos los leía en su idioma original, ya que pues él sabía un montón de idiomas y era muy obsesivo en cuanto quería aprender algo, así que podía hacerse un experto rápidamente de cualquier tema de su interés. En su cabaña tenía una máquina de escribir con la que realizó un ensayo de 23 páginas en el que criticaba la obsesión del hombre moderno con la tecnología y la ciencia. Que dicha obsesión nos llevará a una existencia vacía, ya que el ser humano no está preparado para eso, solo realizó una copia del ensayo que se le enviaría a la persona en la que más confiaba, David, su hermano menor. David leyó el ensayo pero no le tomó mucha importancia y siguió con su vida normal. Unos años después, Ted, al parecer descontento con la vida en el bosque, decidió trabajar para su hermano en una empresa productora de madera. El comportamiento de Ted ya estaba muy alejado del de un ser civilizado y eso daba lugar a constantes discusiones con su hermano, hasta que finalmente Ted fue despedido después de gritarle con insultos a una trabajadora cuando ésta rechazó sus avances sexuales. Esta fue la última vez que Ted le daría una oportunidad a la sociedad. David, su hermano, la persona en la que más confiaba, lo despidió y si no encajaba ahí, no encajaría en ningún sitio, así que esta vez decidió irse a vivir a su cabaña para siempre, prometiendo que sus familiares nunca iban a saber más de él. El 25 de mayo de 1978, un profesor de la Universidad de Northwestern de nombre Buckley Christ recibió un paquete, pero él no recuerda haber pedido ningún paquete y no sabía quién se lo había enviado, pero le había llegado a la universidad y a su nombre, así que le insistían que efectivamente el paquete era suyo. Como la situación le pareció muy extraña, llamó a Terru Marker, el policía del campus, y le pidió que abriera ese paquete, que por nada del mundo se fiaba de lo que podía haber ahí dentro. A Terru le pareció extraño lo paranoico que era el profesor, o sea, estamos en 1978, la tecnología no es que estaba muy avanzada que digamos, así que qué malo podría pasar, pero para su sorpresa, cuando abría el paquete, este hizo. La explosión hizo que el oficial sufriera daños en su mano izquierda, pero con una visita al hospital, el tema solo quedó en unas cicatrices en la mano y el susto de su vida. La policía examinó los restos del dispositivo y determinaron que era una bomba casera que contenía pólvora sin humo, el que la construyó era fan de la madera ya que la caja estaba hecha de esto y los mismos extremos de la bomba también. El ser de madera hizo que la bomba no hiciera suficiente presión, así que por eso el oficial no se llevó heridas mayores. Un año después, en mayo de 1979, otra bomba muy parecida en la misma universidad le causó daños en las manos al estudiante John Harris. Igual llamaron a la policía, pero estos no tomaron el caso tan en serio porque pensaban que era producto de una broma y les importó tan poco que no ligaron esto con el primer ataque. Pero el 15 de noviembre de 1979, en el vuelo 444 de American Airlines de Chicago a Washington, se demostró que esto no era ninguna broma. En medio del vuelo, cuando el avión tomó altitud, empezó a salir una gran cantidad de humo de la bodega de carga del avión. Varios pasajeros debido a la gran cantidad de humo tuvieron que ser tratados y los pilotos se vieron obligados a hacer un aterrizaje de emergencia. Una vez en tierra, cuando revisaron de dónde venía el humo, vieron que provenía de una bomba, así que llamaron a las autoridades y el equipo de bombas determinó que este dispositivo tenía el poder suficiente para destruir el avión y hubiese acabado con la vida de cientos de personas, pero una pequeña falla en los cables evitó que ésta explotara e hizo que sólo saliera humo. Bombardear un avión es un delito federal, así que la FBI empezó a poner sus manos sobre el asunto y lo primero que hicieron fue analizar la bomba. Esta funcionaba con un switch de presión barométrica, esto para que la bomba explotara cuando el avión tomara altitud. El cambio de presión haría que se activara el dispositivo y pese a que tenían una bomba prácticamente intacta, ya que no había explotado, no se podía sacar ninguna prueba de quién pudo haberla creado, ya que todo estaba puesto milimétricamente, determinaron que la persona que hizo esto tenía mucho tiempo libre y estaban en lo correcto, porque el autor no tenía amigos ni electricidad en su casa como para pensar en otra cosa más que hacer esta bomba. Como el dispositivo estaba muy bien elaborado, el FBI empezó a buscar incidentes recientes con explosivos, ya que dudaban que este era el primer ataque de este criminal y dieron con los ataques a la Universidad de Northwestern. Al comparar las bombas por la forma en la que se cortó la madera, por cómo se marcó la madera, por cómo estaban puestos los cables y hasta por cómo estaba puesta la cinta de los cables, se determinó que las tres bombas eran del mismo autor, que este cada vez más perfeccionaba sus técnicas de creación de explosivos, así que había que atraparlo rápido antes de que sus creaciones empiecen a tomar vidas. Aquí empezaría una batalla del FBI en contra de en ese momento recientemente bautizado como el Luna Bomber, un por universidad y a por aerolíneas, que eran sus objetivos, y Bomber por supuesto por las bombas. En junio de 1980, Percy Wood, el presidente de United Airlines, recibió una carta de un extraño. Este le dijo que le iba a enviar un libro con un tremendo significado, que por favor que lo lea, y así como lo prometió, unos días después, el extraño le envió un paquete a Wood, y este tal cual parecía ser un libro, así que Wood lo metió a su casa para abrirlo. Cuando quitó el envoltorio, vio que el libro era The Ice Brothers del autor Sloan Wilson, pero cuando Wood abrió el libro, este explotó. Percy sufrió heridas graves, pensó que iba a morir, pero lo único que se llevó fueron cortes y quemaduras en el cuerpo y rostro. Afortunadamente no se llevó daños vitales, y cuando la policía revisó el dispositivo, vieron que en una placa de metal estaban talladas las iniciales FC. Ahora se dieron cuenta que el autor no solo quería causar daño, sino que también quería enviar un mensaje. El FBI empezó a buscar a cualquiera con las iniciales EFC, pero no iban a encontrar nada. El autor envió esto como un mensaje cifrado. Era muy inteligente, y encima en los siguientes dos años con las siguientes bombas, se dedicaría a enviar más supuestos mensajes ocultos para así despistar a las autoridades, como atacar a personas con el apellido Wood, o que tuvieran Wood en su nombre. Ya saben, Wood significa madera, y como también solía mostrar en su dispositivo su gran afán por la madera, pues estos supuestos patrones hacían que el FBI perdiera un montón de tiempo y dinero llevando a sus laboratorios toda esta madera, para analizarla y ver de dónde venía esta madera, de qué arbolera, y pues nada de esto les funcionó. Y también aumentaban las posibilidades de que el sospechoso sea un carpintero, y él no era ningún carpintero. La última bomba de 1982 fue enviada a la Universidad de Berkeley en California, la misma universidad en la que Ted era profesor. Esta vez Diógenes Ángel Lacos fue la víctima. La bomba le torció los dedos y venía con una carta que decía Woo, funcionó. Te dije que iba a funcionar. R.V. Esto de R.V confundió más al FBI, ya que empezaron a buscar a todos los que tuvieran estas iniciales, y también empezaron a buscar a todos los que se llamaran Woo. Obviamente esto llevaría la investigación para ningún lado, y seguirían sin más pistas por más de tres años más, ya que el Luna Bomber no hizo ningún ataque durante este periodo, y como era costumbre, él volvería, pero con explosivos cada vez mejor elaborados. El 15 de mayo de 1985, John Hauser, un recién graduado de la Universidad de Berkeley en California, acababa de aplicar para recibir entrenamiento de astronauta, y lo que no sabía es que sí había sido aceptado en el programa, pero lo que tampoco sabía es que al levantar un paquete que estaba en medio del pasillo de la universidad, haría que dicho paquete le explotara en la mano. Esto le hizo perder cuatro dedos, cortó parte de una arteria de su brazo, y le hizo perder parte de la visión en el ojo izquierdo. La bomba tenía los símbolos de FC. John, pese a su corta edad, ya era capitán de la Fuerza Aérea, y esta tragedia lo hizo estar fuera de servicio en todas estas actividades para siempre. En este año de 1985, fue el año en el que Luna Bomber envió más bombas. Las siguientes dos no causarían daños mayores, solo heridas y sordera temporal. Pero el 11 de diciembre de ese año, Hughes Croron, un dueño de una tienda de computadoras en Sacramento, California, a la hora del almuerzo al salir al estacionamiento para subirse su auto, notó que había una caja extraña con cuatro clavos que salían de ella. Apenas Hughes levantó dicha caja, esta explotó, y finalmente pasó lo que todos temían. El Luna Bomber se llevó a su primera víctima. Ya prácticamente había perfeccionado sus bombas. Estas ahora tenían más metralla, lo que causó que Hughes no tuviera chances de sobrevivir. Pese a que esto ya era un asesinato y la policía tenía que dar respuestas, las autoridades no dieron tantos detalles de lo que sabían para que el Luna Bomber no sepa lo que ellos ya sabían y que peor aún no salgan imitadores que fastidien aún más la investigación. Ya que esto era como una película, así que podría influenciar alguno que otro por ahí fuera con este tema de FC, que un dato, FC significa Freedom Club, cosa que todavía nadie sabía. Pese a que los ataques habían empezado hace siete años, la investigación iba muy mal. El FBI no tenía ninguna información de la que tirar, hasta que por fin obtendrían una pista el 20 de febrero de 1987 en Salt Lake City, Utah. A Gary Wright, otro dueño de una tienda de computadoras, le dejaron una caja con clavos en el estacionamiento. Esta le explotó y era igual a la que asesinó a Hugh Scrorum, así que era potente. Pero Gary logró sobrevivir de milagro y él logró comentar cómo era esta bomba y cómo se la encontró. Cuando una empleada escuchó todos los detalles, dijo que horas antes había visto a un hombre sospechoso justo en ese lugar. Ya habían rumores de que el sospechoso usaba una sudadera para ocultar su identidad, pero esta mujer fue la que por primera vez logró dar un boceto detallado de cómo lucía el sospechoso. Esto no era una pista como tal porque podía ser cualquiera, pero al parecer hizo que Luna Bomber se asustara, ya que después de esto pasaron seis años de los que nadie sabía nada de él. En estos años no hubo ninguna bomba que parecía pertenecer a él y la policía empezó a pensar que Luna Bomber se murió o que fue arrestado por otro cargo. Luna Bomber se veía a sí mismo como un superhéroe y así como toda película en la que el superhéroe retirado se ve obligado a volver a la acción por un evento importante, en 1993 debido al asedio de Waco, Texas, el atentado al World Trade Center y por varias crisis que estaban pasando por ese entonces, Luna Bomber decidió volver a hacer presencia el 22 de junio de 1993 en Tiburón, California. Esta vez le envió un paquete al genetista de alto renombre Charles Epstein. Apenas Charles abrió el paquete, éste le explotó. Rápidamente llamaron a una ambulancia y después de dos horas y media de cirugía, Charles logró sobrevivir. Quedó prácticamente sordo y perdió tres dedos. Tan solo dos días después, en la otra parte del país, en la Universidad de Yale en Connecticut, David Gallerner, un profesor de ciencias de la computación, recibió un paquete que le hizo perder el ojo derecho y la mano derecha por la explosión. Y pese a que en ese tiempo no había internet y ambas explosiones sucedieron en distintas ciudades, el Luna Bomber parecía tener todo bajo control. Que prácticamente de inmediato cuando explotó la última bomba, el New York Times recibiría en una de sus oficinas una carta de un grupo anarquista que se autoproclamaba como FC. Éste tomaba responsabilidad de los ataques recientes y esto fue una completa cachetada al FBI ya que la carta estaba llena de pruebas falsas. La carta tenía un número de seguridad social que según era para que el New York Times sepa cuando les vuelvan a contactar. Este número era el mismo número de seguridad social de un chico de California. La policía inmediatamente buscó a este chico y sospecharon aún más de él porque en el brazo tenía un tatuaje que decía Pure Wood, algo así como pura madera. Y ya saben que antes asociaban a Luna Bomber con la madera, pero claramente se dieron cuenta que este chico no tenía nada que ver y que estaban jugando con ellos. También había un mensaje oculto escrito con marcas de presión en el papel de la carta que decía llama a Nathan R el miércoles a las 7 pm. El FBI empezó a investigar a más de 10.000 Nathans con apellidos que empiezan con R. Igual fue una pérdida de tiempo y la carta tenía más pistas que llevaron al FBI a ser redadas a supuestos sospechosos que terminaban siendo estudiantes de todo tipo, ingenieros aeronáuticos, científicos y hasta requisaron un club de calabozos y dragones en Chicago. Por esto millones de dólares y tiempo se fueron en pistas sin sentido. Claramente Luna Bomber era muy inteligente. Entre sus ataques podían pasar años o incluso pocos días. La policía no podía tomar como medida cancelar los envíos o la gente tampoco podía vivir con el miedo de que cada paquete podía ser una bomba porque qué sufrimiento era ese y no sabían si era un grupo quien estaba detrás de todo esto que pudiera pasar los ataques de generación en generación. Así que dejar que Luna Bomber se muera de viejo no era una solución. En Nueva Jersey el 10 de diciembre de 1994, Thomas Moser, el director ejecutivo de publicidad de Burson Marsteller, una de las agencias de relaciones públicas más grandes del mundo, recibió un paquete muy pequeño a comparación de los otros enviados por el Luna Bomber. Pero la potencia de este fue algo jamás visto por este criminal. La bomba destruyó a Thomas dejando de una forma rápida y trágica a sus dos hijas y a su esposa que al momento de la explosión estaban en el piso de arriba y cuando bajaron las escaleras encontraron a Thomas sin vida. El Luna Bomber envidió una carta de que asesinó a Thomas porque él estaba trabajando fuertemente en arreglar la imagen pública de Exxon ante el terrible derrame petrolero de 1989 en el que derramaron 41 millones de litros de crudos sobre el mar, causando la peor tragedia ecológica en la historia de Alaska. El 24 de abril de 1995, en Sacramento, California, le llegaría un paquete a Gilbert Murray, el presidente de una empresa que estaba haciendo una gran deforestación en los bosques de California. Gilbert no tuvo suerte. El paquete explotó en su oficina destruyéndola prácticamente por completo. El gobernador de California estaba a cuatro cuadras de la explosión. Él dice que logró escucharla y por la potencia de esta, Gilbert no tuvo chances de sobrevivir. Dos meses después de este ataque, el periódico San Francisco Chronicle recibió una carta de que el grupo FC, llamado por el FBI como una bomber, estaba pensando en explotar un avión del aeropuerto de Los Ángeles en los próximos seis días. Las autoridades gastaron un montón de recursos en resguardar hasta arriba el aeropuerto. Si no tenías un ticket, no podías entrar y revisaban a todos arduamente varias veces antes de ingresar a un avión. Pero al parecer esto era una estrategia para distraer al FBI y hacerlos que se frustren aún más para que no rechacen su propuesta. En los próximos días, al Washington Post, New York Times y hasta la revista para adultos Penthouse les llegaría un manifiesto de 56 páginas. FC les hizo saber que ese documento era de ellos y que si no lo publicaban, muchas más personas iban a morir. Los medios, antes de tomar cualquier decisión, decidieron consultar antes con el FBI, así que ellos tenían la última palabra. Este tipo de amenazas el FBI suele ignorarlas, pero el Unabomber los había humillado completamente durante 17 años en los que se gastaron millones de dólares, tiempo de miles de agentes en cualquier tontería, habían investigado a más de 50 mil sospechosos, había puesto 16 bombas que dieron como resultado 23 heridos y 3 muertos, de los cuales 2 fueron de sus últimas 2 bombas, es decir que ya había perfeccionado su elaboración de explosivos, así que las probabilidades de asesinar a más civiles se disparaban por los cielos. Y aún así, pese a que tenían miles de especialistas que analizaban lo más mínimo y recreaban todas las bombas hechas por el Unabomber, estaban muy lejos de poder atraparlo. Parecía que habían ocasiones en las que lo tenían cerca, pero siempre solía ser otra pista falsa más que los haría perder el tiempo. El FBI no tuvo opción, aceptaron que los medios publicaran el manifiesto para que así el Unabomber cese los ataques, todos estaban en pánico y veían esto como una muestra de debilidad por parte del FBI, pero daba igual, ese día los periódicos tenían una sección dedicada para el manifiesto llamado la sociedad industrial y su futuro. El manifiesto habla meticulosamente de los problemas que llevan consigo la tecnología, el izquierdismo, la ciencia y la sociedad moderna. Habla de que mientras más se está desarrollando la sociedad, llenamos el vacío con cosas innecesarias, que el ser humano está hecho para que sus objetivos en la vida sean sólo reproducirse, comer y morir. También comenta que las herramientas nos han ayudado, pero hemos llegado a un punto insólito en el que la gente se gana la vida como deportistas, estudiando piedras o cualquier cosa que no es indispensable para el ser humano, y que cada vez más va a ser así, que con el avance tan rápido que tiene la tecnología, es inminente que tarde o temprano lleguen los robots y las inteligencias artificiales para quitarnos todo el trabajo, que en teoría nos hace humanos. Sus problemas con los izquierdistas es que son anti individualistas pero colectivistas, quieren que la sociedad resuelva los problemas de todos, que este tipo de personas matan la confianza de que el ser humano puede resolver sus propios problemas, y que es insólito que estos izquierdistas existan en países avanzados, porque estos ya suelen tener sus necesidades básicas completamente cubiertas, que el hecho de que pidan cada vez más cosas es una prueba más de que la sociedad moderna no está hecha para el ser humano, ya que siempre va a estar inconforme. El izquierdista demoniza el concepto de competencia porque en el fondo se siente como un perdedor, sus sentimientos de inferioridad están y no puede concebirse como un individuo fuerte y valioso, que esta idea es tentadora para los jóvenes y de seguir así matará el individualismo que nos hace seguir adelante, evitando que el ser humano llegue a la felicidad máxima, que es la autorrealización. Esto último en cierta parte es un punto válido porque si vemos la pirámide de Maslow, que es la pirámide de las necesidades humanas, esta nos habla de que la autorrealización es el pico máximo de felicidad en el ser humano, pero según el unabomber la tecnología hará que nunca lleguemos a esa autorrealización ya que esa solo puede venir de cazar día tras día tu comida y sobrevivir en un bosque, que el ser humano no puede llegar a esa autorrealización si su trabajo es estudiar cosas como el espacio, porque eso no es una necesidad humana, que el izquierdismo y la tecnología hará que todos nos quedemos medianamente satisfechos al precio de que nadie llegue al pico máximo de satisfacción que es la autorrealización. Al escuchar la idea del manifiesto podrás decir, oye, este hombre tiene ciertos puntos válidos y a mí pues me parece que algunos puntos están bien, pero ojo, el motivo de por qué enviaba las bombas me parece completamente absurdo, ya que él aclamaba enviarles bombas solo a aquellos que están aportando al desarrollo de la tecnología, por eso atacaba mayormente a profesores, estudiantes y ejecutivos de altos cargos de empresas como aerolíneas o tecnológicas. Veía a todo aquel que aportara al desarrollo de la humanidad como un villano. También tiene varias incongruencias ya que critica el izquierdismo por matar a ese individualismo que nos hace llegar a la autorrealización, que es la felicidad máxima, pero a la vez no quiere que el ser humano no evolucione mediante la tecnología, que prácticamente es uno de los campos que más impulsa al ser humano a ir más allá. El tipo odia la medicina porque según ésta hace que las personas que deban morir no lo hagan y que esto llevará al planeta a la sobrepoblación y al fin de la raza humana. Pero entonces, si su objetivo es que el ser humano llegue a su felicidad máxima, que es la autorrealización, ¿por qué se debería abandonar la medicina que tanto esfuerzo se necesitó para crearla? ¿O por qué se deberían abandonar los desagües? Ya que la solución de él es que destruyamos toda la tecnología y que nos vayamos a vivir al bosque. Planteemos esta situación, porque si nos vamos a vivir al bosque es probable que pase. Un hombre abandona la ciudad para irse a vivir al bosque y ahí nace su hijo. Sin tecnología hay probabilidades altas de que su mujer muera en el parto, pero digamos que eso no pasa. Pero su hijo al nacer es infectado por una bacteria que si no es tratada, ésta causará su muerte. Me vas a decir que este tipo conociendo ya la existencia de la medicina sería más feliz si su hijo muere porque un tipo que enviaba bombas por correo le dijo que aquí estaba la felicidad máxima. Obviamente no, porque va en contra del ser humano darle la espalda al progreso. Lo mismo con el espacio. Imagina lo triste que sea que una vez la tierra perezca, se acabe la humanidad. Pues creo que la autorrealización se puede conseguir si atribuyes a que la vida humana se desarrolle en otros planetas. Y mires de ejemplos más, como si estudias psicología y ayudas a que más personas se sientan mejor consigo mismos. O también si eres un ingeniero civil y creas un hospital, igualmente puedo nombrar mil cosas malas sobre la tecnología. Como por ejemplo, cada vez más se nos vende la idea de que estar en redes sociales es cumplir con nuestros instintos sociales. Cuando en realidad ésta nos hace sentir más solos porque sentimos que no nos llenamos cuando hablamos con alguien. Y esto según pasa porque todos se nos hacen aburridos y ahí tachamos el socializar como algo malo, cuando en realidad no nos sentimos bien por estar tanto tiempo en redes sociales y no nos damos cuenta porque el impacto de hablar por internet es mínimo a comparación de una buena charla con amigos en tu casa. Sin embargo, la mayoría pasamos más tiempo en estas redes que con la persona que tenemos al lado. Igual mucha gente se siente fracasada porque no tiene motivación para trabajar. Y esto es porque en vez de gastar su instinto de cumplir objetivos en su carrera, lo gasta completando misiones en algún videojuego. Obviamente nada es perfecto y cada vez más estamos siendo más controlados por la tecnología y los gobiernos, pero el mundo siempre ha sido un lugar lleno de sufrimiento. Ahora por el internet, como te informas de todas las tragedias de todas las partes del mundo, puedes llegar a pensar que el mundo está en su peor momento. Pero eso te lo venden los medios, porque saben que así estarás más alerta y les darás más click y así ganarán más dinero, porque eso es lo que nos llama la atención, lo que está mal. Pero sin duda alguna, el mundo hace cientos de años era mucho peor. Solamente tienes que viajar 80 años atrás y te vas a dar cuenta de la miseria que había y entre más atrás vas, peor era. Me sorprende que alguien tan inteligente como el Unabomber sea a la vez tan ciego e idealista. Cuando el manifiesto salió al público, obviamente esa gente antisistema que siempre está por ahí estuvo de acuerdo, porque sí, suena muy épico eso de volver a nuestras raíces y que no estamos preparados para la sociedad y que estamos destruyendo el mundo, pero todo era ruido, porque al final nadie se fue a vivir al bosque, ya que en el fondo sabían que no iba a salir nada bueno de ahí. No mucha gente leyó el manifiesto por completo porque era mucho texto, pero una gran parte sabía de lo que iba y una de esas personas fue David Kaczynski, el hermano de Ted. Él sabía que su hermano odiaba la tecnología, pero igual era su hermano y pese a que llevaba años sin verlo, le seguía queriendo, así que no creía que él pudiera ser el Unabomber. Linda Patrick, la esposa de David, que nunca había conocido a Ted, solo había escuchado de él y sus ideas en contra del hombre moderno, invitó a David a que leyera el manifiesto porque las ideas de dicho documento se parecían mucho a las de su hermano. Ante tantas insistencias de su esposa, David leyó el manifiesto, pero esto era como para probarle que Luna Bomber no era su hermano, pero al leerlo vio que éste estaba repleto de frases que Ted solía decir como, no puedes comerte tu pastel y a la vez tenerlo. David no podía creerlo, así que fue a revisar el ensayo que Ted le envió hace más de 20 años, y al leerlo determinó que este manifiesto era como una versión actualizada de ese ensayo. David quería a su hermano, por algo guardaba sus escritos de hace 24 años, pero a la vez sentía culpa si no le decía nada a las autoridades. Unos días después, David le comentó a su madre que él creía que era Ted el que estaba detrás de todo esto, que antes no podía creerlo, pero ahora estaba seguro que era él. Wanda, la madre de Ted, le dijo que no le contara al FBI que deje las cosas así, pero David le dijo que ya era muy tarde, ya había contratado a un abogado y a un detective privado para que contactaran al FBI. El mismo David sentía culpa de que su hermano era el Luna Bomber porque sentía que lo había abandonado y que por eso él tomó ese camino. Obviamente no fue así y Ted era 7 años mayor que él, pero él se sentía así, por eso no quería contactar directamente al FBI para que su nombre no salga en los medios, ni tampoco quería cobrar la recompensa, solamente quería que los ataques de Luna Bomber ya pararan de una vez. Pero obviamente si te estoy contando esto, es porque toda esta información se filtró. La policía comparó el manifiesto con el ensayo que Ted hizo en 1971 y por las múltiples similitudes, el 3 de abril de 1996, el FBI obtuvo el permiso para revisar la cabaña de Ted. Como sabían que era un tipo peligroso, varios oficiales rodearon la cabaña, solo 3 eran visibles y fueron los que se acercaron a dicha cabaña. Una vez salió Ted de ahí, le preguntaron si sabía dónde se encontraba una propiedad que supuestamente estaban buscando en ese bosque. Esto para que Ted baje la guardia y cuando vieron el momento oportuno, lo arrestaron. El arresto salió más sencillo de lo que se esperaba, lo único complicado era que tanto Ted como la cabaña pues no tenían muy buen olor que digamos, ya saben que los desodorantes son innecesarios para la autorrealización humana y con toda esa pesta encima, inmediatamente interrogaron a Ted en una comisaría. Él se negó a hablar, así que tuvieron que revisar su cabaña en la que tenía múltiples elementos para la construcción de bombas, como cables, pólvora y baterías. Los oficiales tenían que tener mucho cuidado, ya que podía haber una bomba activa y efectivamente, mientras revisaban, encontraron un paquete debajo de la cama al que solo le faltaba ponerle un nombre y una dirección para que este se convierta en un ataque parecido a lo que hacía el Luna Bomber. Esto retrasó un montón en el registro de la cabaña por miedo a que ésta explotara. También había la posibilidad de que habrían dejado una bomba que destruya toda evidencia y a los policías en caso de ser tocada, pero afortunadamente eso no pasó. La bomba fue desactivada y revisada. Era exactamente el tipo de bombas que hacía el Luna Bomber, así que por primera vez se podía decir que Ted Kaczynski era el Luna Bomber. Los medios enloquecieron y el FBI iba con el pecho inflado porque todos los millones de dólares y tiempo que gastaron al final hicieron que se pudiera arrestar a Luna Bomber, pero si te pones a ver bien, fue David el hermanito menor de Luna Bomber el que resolvió todo. Hasta los del FBI decían así como que no dudamos en publicar el manifiesto de Luna Bomber porque sabíamos que alguien que lo conociera iba a darnos una pista de su paradero. Esto no es ninguna broma, esto lo he escuchado un montón de veces de entrevistas a agentes del FBI y en realidad en ese momento no tuvieron otra opción más que publicar el manifiesto porque no podían hacer nada si el Luna Bomber se molestaba y le daba la gana de enviar 20 bombas más, ya que al paso que iban no lo iban a atrapar. En una de las pocas declaraciones que hizo Ted respondió ante los rumores de que su hermano fue quien lo delató y Ted respondió mi hermano nunca me traicionaría, él me ama. Ted no quería creer que su hermano lo delató pero luego se enteró de la verdad. En el juicio vi a su hermano y a su madre una sola vez, al darse cuenta que estaban ahí nunca más les dirigió la mirada. El abogado de Ted le propuso hacer que se pasara por demente para tener ventajas en el juicio, pero Ted se negó. Él seguía confiando que en ese estado podía seguir influyendo con su filosofía. Él no se sentía ni quería declararse como un loco y el 22 de enero de 1998, para evitar la pena de muerte, Ted se declaró culpable por todos los delitos a nombre de Luna Bomber y fue condenado a ocho cadenas perpetuas sin posibilidad a libertad condicional. Cada vez que ves una entrevista de David se puede notar la culpa que lleva encima. Ted era su único hermano y desafortunadamente se vio envuelto en una situación muy complicada. Durante casi todos los meses desde que Ted ha estado en prisión, David le envió de una carta para poder visitarlo, pero Ted siempre se ha negado. A día de hoy Ted Kaczynski está en una cárcel de máxima seguridad en Florence, Colorado. Puff, ya dije todo lo que se puede decir de este caso y ahora te pido que te relajes porque no quiero que pienses que si te envían un paquete es una bomba y también hay algo que me faltó decirles sobre las pirámides de Maslow para que llegues a la autorrealización y es que si miras la pirámide bien arriba en la punta y le haces zoom, puedes darte cuenta que la felicidad máxima viene al suscribirte al canal de Fusgo, claro que sí señor. Tampoco así pero estoy seguro que si te pasas por otro de mis vídeos serás más feliz, por lo menos este otro vídeo es de un chico que intentó ser como el una bomber pero no le salió bien, nada bien. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión, en serio mil gracias y como siempre nos vemos en la próxima.